hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la fruit cocktail tiene rato que no le hemos ganado a esta máquina amigos bueno últimamente no le hemos ganado pero ahorita le vamos a apostar solamente a las grandes amigos solamente nos vamos a ir por la sandía estrellas y 7 vamos a ver si así le ganamos amigos nos cuesta 90 pesos la tirada le echamos 900 y vamos a ver a ver si sale amigos igual si llega a salir fresita amigos que nos pague con las grandes ahí si nos llevaríamos un premiazo entonces pues mira por ejemplo ahorita bueno no la vamos a llevar de 120 así que terminamos ganando ley 30 pesitos lo cual está pues bastante bien así que no es a lo mejor mucho el premio pero con algo que nos vayamos así medio reponiendo amigos pienso que está bien bueno tenemos ahorita 570 y se pasó a la manzana vamos a seguirle amigos teníamos solamente para 10 tiradas no más que sacamos como quien dice para una más ahorita que nos salió la estrellita esa y no la pagó al doble tenemos fresita vamos a ver si nos paga con las grandes amigos ahí está amigos era no más 1800 pesos te nos llevamos amigos 1800 pesos tes apostándole solamente a las grandes con eso era no más a cuánto vamos a llegar 2100 premiazo bastante bueno amigos vamos a cambiar ahora la técnica vamos a apostarle solamente ahora a las medianas ahí va se viene la apuesta solamente a las medianas nos quedan ahorita 2010 pesos de de crédito amigos ahí está 60 pesitos vamos arriesgando a doblar amigos a ver si nos la llevamos de 120 como hace ratito la estrellita ahí está 120 muy bien ahora vamos a ver si podemos sacar alguna otra fresita amigos que nos quiera pagar con las medianas y luego estaría mejor amigos si saliera esta de aquí nos llevaríamos el bonus ese de 264 y pues si nos pagara ese con las medianas estaría bastante bueno ahí sale una campanita llegamos nuevamente a 2000 se alcanzó a pasar ahí a la manzana amigos tenemos 1800 sale el coco muy bien recuperamos 300 lo bueno es que cada que salga una de las medianas amigos vamos a recuperar 300 pesos bueno a menos que salgan de estas que son de 60 vamos a arriesgarla a doblar a ver si nos la llevamos de 120 ahí está si se quedó vamos una vez más a ver si podemos llevarnos la de 240 amigos nada ya no regresó ni modo de todo modo lo bueno que vamos con 900 pesos de premio amigos vamos a ver ahí tenemos que tratar una de doblarla dos veces amigos ahí está salió esa la primera vamos a ver si sale ahora sí la segunda nada seguimos seguimos y amigos por poquito y se alcanzaba a parar aquí en la fresita esa que es la que falta y lo malo que hay pues salieron los 7 si lo hubiera tenido apostado serían otros 600 pero ni modo estamos apostando ahorita en los medianos y pienso que han salido más veces los medianos que los grandes así que ahorita de momento pienso que es mejor dejarla así amigos apostando solamente a los medianos y pues esperar que no me baje mucho el crédito a ver vamos ahí a ver si ahora sí nos sale amigos tratar de doblarlo dos veces ir ahora ni una ni una sola vez a ver la otra vez que me hizo eso amigos me lo hizo como tres veces y todas salían del otro lado ir ahora sí me lo cambio a ver quedan 1470 ya teníamos buen premio estábamos arriba de 2000 ir a salió la estrella amigos no puede ser esa no alcanzó a llegar la fresita nos queda 1200 ahí solamente le vamos ganando 300 pesos vamos 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 por esa fresita amigos vamos por una fresita que nos pague con las medianas y es que hay veces que ni siquiera salen amigos a veces uno le está dando y dando y no sale ninguna fresita no puede ser que sale otra vez la estrellita no 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 amigos nos estamos yendo para abajo tenemos que recuperar vamos a arriesgar a doblar esa naranja amigos ahí está 600 pesos muy bien doblamos esa naranja y seguimos en la jugada otra vez estrella no 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 amigos ve nomás está saliendo muchísimas veces a ver vamos ahora al lado izquierdo amigos mira no quería pero si agarró vamos a ver ahí está amigos 600 pesos ya se me hacía que si se pasaba que la íbamos a perder pero si se quedó si se quedó lo cual estuvo bastante bien vamos al lado izquierdo nada se perdió nos queda 1500 le vamos ganando 600 pesos aún así a ver vamos lado izquierdo me la voy a jugar se me figura que la voy a perder pero ahí está si se quedó amigos llegamos a 2100 recuperamos nuevamente los 2000 pesos amigos que ya se nos habían ido de las manos vamos ahora del lado derecho nada nada lo bueno que ese no era premio de 300 era premio de 60 a ver ahora otra vez lado derecho amigos salió una vez vamos por la segunda nada irá ni una he podido atinar así las dos veces salió el coco amigos no lo voy a arriesgar a doblar con eso llegamos otra vez a 2100 ese sí me lo curvo porque ese es premio de 60 pesitos salió la primera vamos a ver si sale la segunda amigos ahí está amigos 240 yo creo que con eso nos vamos a retirar amigos porque si no puede que ni siquiera que ni siquiera salga la fresita amigos y terminemos perdiéndolo así que empezamos con 900 nos retiramos con 2280 estuvo bastante bueno amigos espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos si más que si yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós